Buenas tardes muchachos, bienvenido a nuestra nueva clase virtual. Antes que comencemos a ver lo que nos corresponde ver en la clase de hoy, importante recordar algunas reglas que permitan desarrollar nuestra clase con las menores interrupciones posibles. Antes de que veamos las reglas propiamente tal de la clase, es importante recordar hábitos de higiene, chiquillos, principalmente para poder salir luego de esta pandemia y hábitos que nosotros podemos desarrollar en nuestra casa, como por ejemplo, mantener constantemente nuestras manos lavadas, la utilización de mascarilla cuando tenemos contacto con otras personas y no salir de la casa, mantenernos en nuestros hogares para poder disminuir cualquier tipo de contagio. La regla en relación a nuestras clases, ustedes ya las conocen, se les solicita apagar sus micrófonos, encender sus cámaras para poder observar cuando realicen las actividades, audífonos y manos libres para disminuir el ruido ambiental, identificarse con su nombre y apellido para saber quiénes son los asistentes de la sala, el chat solamente darle una utilidad en función de desarrollar preguntas de la clase y no rayar la pantalla, por favor. Para poder cuantificar nuestra clase, estamos en la clase 32, que corresponde hoy día a 27 de agosto. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a retomar lo que alcanzamos a ver el día lunes respecto a las fuentes de energía renovable y no renovable, y de pronto vamos a visitar algunas páginas de juego en donde podamos aplicar lo que vamos a trabajar y lo que trabajamos también en la clase, por cierto, lo que trabajamos también en la clase 31. ¿Ya? Entonces, como objetivo, fuentes de energía renovable y no renovable. Como desafío, como desafío, lo que vamos a hacer hoy día es reconocer las fuentes de energía renovables y no renovables. Y ahí en la imagen claramente podemos ver algunos de los ejemplos de este tipo de energía, ¿sí? De este tipo de fuentes de energía renovable y no renovable. ¿Qué tipo de energía podemos ver ahí en la imagen? ¿Alguien me puede ayudar? Eólica. ¿Eólica? Ok. Ok. Eólica, solar, ¿cuál más? Eólica. Ya me dijeron eólica, me dijeron solar. ¿Cuál más? Biomasa. La biomasa, perfecto, aquí en los árboles, muy bien. Muy bien. Fíjense que la biomasa se vincula con lo biológico, con lo que tiene vida, y que está formado por cierta cantidad de masa, cierta cantidad de materia. Por ejemplo, y en esto abarca todo este tipo de vegetales, de los componentes de vida. Y si se fijan, miren, miren, yo ahora que estoy viendo la imagen, también podríamos tomar o considerar la geotermia que se encuentra aquí atrás, en los volcanes, en la energía del centro de la Tierra, de la energía desde dentro de la Tierra. Ok. Algunas de las fuentes que ustedes me habían mencionado y que conocemos como fuentes de energía, la energía solar, la biomasa, la eólica, la hidroeléctrica, la energía proveniente del petróleo, la nuclear, la mariomotriz, la geotérmica y la termoeléctrica. ¿Alguien me podría decir cuál es la que más utilizamos como fuente energética aquí en nuestro país? ¿Eólica? Ya, la eólica está en el tercer lugar. ¿Petróleo? ¿Biomasa? No, no son las que más utilizamos acá nosotros en nuestro país para poder obtener energía eléctrica. ¿Geotérmica? ¿Solar? Geotérmica no. Solar es la segunda, la tercera, está por ahí. Entre esos puestos, tercero y cuarto. ¿La mareomotriz? No. La hidroeléctrica. ¿Quién lo dijo la hidroeléctrica que no alcancé a escuchar? Yo. No sé quién es yo. Harold. Harold, gracias Harold. La hidroeléctrica es la primera. ¿Y la segunda? Una pista. No es ni la solar ni la eólica. ¿Qué es la hidroeléctrica? ¿La mareomotriz? No. Chile debería, deberíamos ser uno de los principales fuentes de energía, pero no le hemos trabajado aún. ¿La nuclear? No, en Chile no tenemos nuclear. ¿Petróleo? La geotérmica no. Es relacionado, pero no es la geotérmica. Miren, lamentablemente nosotros podríamos tener mareomotriz, geotérmica, eólica y solar como las primeras fuentes de energía aquí en Chile. ¿Por qué? Porque tenemos grandes recursos naturales de eso. Sin embargo, las dos primeras son la hidroeléctrica y la termoeléctrica. Son las dos fuentes de energía que más utilizamos acá en Chile. Se está haciendo un proyecto, porque las termoeléctricas, si bien es cierto, son las que más utilizamos, o una de las que más utilizamos, tiene consecuencias negativas en relación al impacto negativo ecológico que generan, porque yo tengo que calentar minerales. Tengo que ponerlo a alta temperatura con el agua y el vapor de esa temperatura, porque se llaman termoeléctrica, el vapor de esa generación va a provocar que se muevan las aspas, ese movimiento va a generar electricidad. Lo que se está haciendo con este proyecto es decir que de aquí al 2025, eliminar todas las fuentes termoeléctricas que hay en nuestro país y tratar de reemplazarla con la fuente, con la tercera y cuarta fuente en Chile, que es la solar y la eólica. ¿Pero qué problemas creen ustedes que puede conllevar tener una energía solar? ¿Puedo masificarla en todo el país? ¿Puedo decir, ok, vamos a generar en todo Chile energía solar? ¿Puedo decir eso? ¿O vamos a generar en todo Chile energía eólica? ¿Puedo decir eso? ¿En todo Chile están las mismas condiciones atmosféricas? ¿Qué creen ustedes? ¿Muchachos? ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos poner paneles solares en todo Chile? Sí, pero costaría mucho dinero. Ya, pero Franco, por ejemplo, ¿tendría la misma energía si pongo un panel solar en el norte de Chile, en el desierto de Chile, versus un panel solar al sur, al extremo sur de Chile? No, porque el sur está más nublado y no hay sol. O sea, hay sol, pero están cubiertos por las nubes, ¿cierto? Que llega a menor cantidad. ¡No hay sol! ¿Qué serviría ahí como fuente de energía, Franco, en el sur de Chile? La mareo motri y la eólica. Ok, mareo motri y la eólica. Por lo tanto, a eso es a lo que se refiere este proyecto, que va a modificar una fuente de energía como las termoeléctricas, que contaminan por otro tipo de fuente de energía limpia, energía renovable, como lo son la mareo motriz, como lo es la energía solar, como lo es la energía eólica. Bien, esto nosotros lo vimos en la clase anterior, y yo les pedí que escribieran esto porque lo hicimos juntos, ¿sí? Al igual que hicimos esto juntos también, que era en qué se diferenciaban y que ustedes me mencionaban que algunas provenían de una fuente limpia y otras que provenían de una fuente que no era tan limpia y que no era ilimitada. Y es así como íbamos a diferenciar los recursos energéticos que van a ser definidos como el conjunto en los cuales nosotros vamos a obtener energía y que pueden ser dos recursos energéticos renovables y recursos energéticos no renovables. Antes que veamos eso, ¿alguien podría decirme con sus palabras cuál es la diferencia entre un recurso energético renovable y uno no renovable? ¿Cuál es la diferencia entre renovable y no renovable? El renovable nunca se acaba. Ya, la podemos encontrar de manera ilimitada. ¿Y la no renovable, Juan Diego? Que se puede acabar en cualquier momento, como el petróleo. Perfecto, que se puede acabar. ¿Algunos ejemplos de energía no renovable? ¿Alguien me podría decir algunos ejemplos de energía no renovable? ¿Cetróleo? ¿Cetróleo? Perfecto. ¿Cuál más? Nuclear. ¿La energía nuclear? Muy bien. ¿Y ejemplos de energía renovable? La eólica. La solar, la eólica. Lo vamos a ver aquí. La mareo motriz. La mareo motriz, perfecto. ¿Qué es lo que nosotros vimos en la clase 31? Esto lo escribimos. Estamos repasando. Y habíamos definido que los recursos energéticos renovables van a ser aquellos de los cuales se puede obtener energía de manera continua e ilimitada. Algunos ejemplos de esta energía renovable, el sol, el viento, el agua, la biomasa, el gas natural, la mareo motriz, la geotérmica, entre algunos ejemplos. ¿Sí? No existe, o sea, no están de manera ilimitada en la naturaleza. Tienen un límite. Se pueden acabar en algún momento. ¿Ya? Y algunos de esos ejemplos de recursos energéticos no renovables son el petróleo, el carbón, el gas, el uranio, entre algunos objetos. Sí, se puede acabar, Juan Diego. ¿Ok? ¿Tenemos claro entonces la diferencia entre recursos renovables y no renovables? ¿Alguien tiene alguna duda del sexto? ¿Muchachos? ¿No? ¿Alguien necesita? Profe, yo no entiendo. Necesito que nos detengamos. ¿No? No. Me respondió Denise, me respondió Juan Diego, Harold, pero aquí no hay solo tres alumnos. Franco. Bien, gracias, Denise. La pregunta, no tiene nada que ver con la clase, sí, pero, ¿cierto que se encontró agua en el planeta Marte? Sí, pero habla bien, Franco, para que te podamos entender, o si no, imposible. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos vivido en el planeta Marte? Porque lo destruimos y enviaron la cápsula donde iba Dan y Eva. Lo que pasa, Franco, es que a nivel de litósfera, y esto aquí nos estamos arrancando un poquito de lo que vemos, pero es para que no te quedes con la duda. Pero, a nivel de litósfera, o sea, a nivel de corteza, Marte es un planeta rocoso igual que nuestro planeta Tierra, o sea, nosotros podríamos, entre comillas, aterrizar en Marte. ¿Cuál es la diferencia? La composición atmosférica. Nosotros, como seres humanos y como seres vivos, necesitamos oxígeno como un gas elemental para la respiración. Ese gas no se encuentra presente en la atmósfera de Marte, por lo tanto, por más que tú puedas decir, ah, pero encontramos agua, sí, o hay rastros de agua, pero a nivel de atmósfera no existe el oxígeno necesario para que nosotros podamos respirar, ¿sí? ¿Podría haber vida ahí, en Marte? ¿Vida humana? Sí. ¿Vida humana? Imposible, porque necesitamos oxígeno. ¿Vida a nivel de bacteria? ¿Vida a nivel de microorganismos? ¿O quizás otro tipo de vida? De más que sí, Denis, porque nuestro planeta es súper chiquitito en comparación con el universo. Chiquitísimo. Es como un granito de arena en una playa. Eso es nuestro sistema solar. El universo es gigante. Así que, de más que sí, sería muy egoísta pensar que no existe otro tipo de vida. Si tú me preguntas, vida humana, difícil, porque los seres humanos necesitamos de ciertas condiciones, a nivel de presión, a nivel de temperatura, y principalmente a nivel de gases atmosféricos, principalmente el oxígeno, que no se encuentre en ningún otro planeta. Por eso la importancia de cuidar este planeta. Nosotros a veces no valorizamos la importancia de cuidar el único planeta que es habitable por los seres humanos. Ahora usted me dice, profe, ¿pero una hormiga yo la puedo llevar a Marte? Quizás sí, y quizás pueda vivir por cierto tiempo. Pero tampoco creo que sea sustentable su vida por la capacidad, o más bien por no tener la capacidad atmosférica necesaria para que nosotros podamos respirar. Bien. Entonces, nosotros habíamos dejado esta actividad, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? Que es la actividad del LATBOC, la actividad 3 del LATBOC, en donde ustedes tenían que responder las manifestaciones de energía y poner una imagen. La energía sonora es la manifestación que se va a provocar y que va a generar sonido, manifestación que va a producir luz, manifestación que va a producir calor, manifestación que va a producir viento, manifestación que va a generar un movimiento mecánico, manifestación que genera movimiento, la manifestación que se puede almacenar a través de los alimentos. Eso que nosotros lo vimos en la clase anterior, lo describe y pega un recorte. ¿Por qué es importante esta tabla? Porque esta tabla es parte de la actividad 3 de nuestro LATBOC. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Lo que pasa, Franco, es que hasta el momento se conoce nuestro universo. La característica de nuestro universo es que está creciendo constantemente. Cada vez que pase un día o segundos, el universo se está expandiendo. Y lleva así millones y millones de años. Por lo tanto, pensar que conocemos todo el universo, no. Es difícil porque es muy grande. ¿Pero no podrían existir los extraterrestres? Sí. Sí que sí. Y hay un montón de evidencia que lo puede comprobar. Lo que pasa de mí es que ahora, de existir, existen. De que lo podemos ver, a veces los podemos ver. Pero quizás ellos no quieren bajar por miedo. Porque la primera reacción del ser humano es algo desconocido. Ataquémoslo. Esa es la primera reacción. Entonces, no lo sé. Ahí quizás tienen una inteligencia artificial. Que a nosotros nos ven casi como mascotas. Hay un montón de teorías respecto a eso. Pero de que existen, sí existen. Sería, como les decía anteriormente, sería muy egoísta pensar que somos el único tipo de especie en este universo tan grande. Bien. Entonces, ahora nos vamos, ya que hablamos de esto, nos vamos a ir a jugar. ¿Ya? Vamos a jugar. Primer link para que visitemos y juguemos. Lo voy a dejar en el chat. Pero para mí nunca, a mi celular me deja meterme a esos links. No, pero a ver. Si no, Denise, lo podemos... Escúchame, si no... Escúchame. Si no podemos, jugamos de acá en la pantalla de acá. Me ayuda a ir a jugar de acá. A rayar de acá. Fija lo mismo eso. Debería que lo puedan ver, lo puedan activar. Pero estos no deberían tener problemas porque son juegos online. O sea, solo con tener internet. Podríamos. Inténtelo, inténtelo. Si no, puede... ¿Es solo uno? No, son tres diferentes. No, pero lo que envío en el chat era solo uno. Ah, sí. Solo el primero para que lo ordenemos. ¿Pudieron todos ingresar? ¿Hay alguien que no puede ingresar? ¿Rocke? Sí. ¿Yo ingresé cuatro veces al mismo juego? No, solo uno. Solo uno para que te funcione bien. Si no... Ya. Ya estoy... ¿Denis pudo ingresar? ¿Qué más no podía ingresar? ¿Profe, le damos a jugar? Sí, pero déjame ver para que podamos avanzar todos juntos. Ya tenemos harto tiempo. Mira, son las cuatro y media recién. Pero me interesa que todos puedan jugar. La Denise, que tenía problemas... Sí pude, pero... No sé yo. Perfecto. Martín, ¿no puedes jugar? ¿No puedes ingresar? No, sí pude. Ah, ok, ya. Listo. Entonces, son las cuatro y veintisiete. Esto tiene cinco minutos, pero no creo que se demore más de tres minutos. A jugar, tres minutos. Recuerde que es con tiempo. A jugar. Cuatro minutos, no son cinco. Cuatro minutos. Y ahí tenemos que poner... Poner acá abajito el tipo de energía. Muy fácil. Ya, Derek. Entonces, rayame. Márcame aquí. Márcame dónde va la energía solar. Ya. Derek, márcame dónde está la energía solar. Tengo cinco minutos. Bien. 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 Bien, Juan Diego. Les voy a dejar el segundo link mientras para que visiten. en esa parte del juego. El juego, Maite, es poner estos conceptos bajo la imagen. A ver. Bien. Alta el segundo link. Ya, pues, Derek. Está pasando el tiempo. Ray, aquí la pantalla, Eric. Te quedan tres minutos. Apúrate. ¿Puedes poner eso? Es esto, pues, mira. Poner esto. Ah. Moverlo, ¿sí? Mover esto a las imágenes. Sí, empiezan a jugar en el segundo juego. No borren el primero, porque después tenemos que hacer la segunda ronda. Y hacerlo más rápido. No borren la ventanita. Derek, y tampoco puede rayar aquí la pantalla. Hace una X. Aquí, mira, donde sale un lapicito. Sale a anotar. Le marcas una X. Y yo voy poniendo dónde van los conceptos. ¿Puedes o no? ¿Cómo, chiquillos, cómo aparece ahí? ¿Aparece como redacción? ¿O aparece como anotar? ¿Para poder rayar? En el celular sale un lápiz. Ya, en el celular. Ahí David nos dice que en el celular sale un lápiz, Derek. En la barra aquí de opciones sale un lápiz. ¿Vio el lápiz, Derek? ¿Sí? ¿Viste el lápiz, Derek, o no? Ahí sí. Ya, Derek, ahora aquí en la pantalla. Márcame dónde va la energía solar. Ráyame dónde está la energía solar, Derek. Márcame dónde va. Ok. La energía del carbón no renovable, Derek. ¿Dónde está la energía no renovable esa del carbón? Apúrate que te quedan tres minutos. Mérate tres minutos. Profe, no me deja de entrar al segundo link. ¿Al segundo link? ¿No? A ver, espérame, deja cambiarlo. Sí, ayer termina. El segundo link. A ver, el segundo carbón, Derek. Déjame ver este. Bien. Derek, ¿dónde está la energía nuclear? Derek, la energía nuclear. Ok. ¿La energía del petróleo, Derek? ¿La no renovable del petróleo? Ok. Y la hidráulica, por consecuencia, esa. Muy bien. Vamos a irnos al segundo juego. Déjame borrar. Déjame borrar. Y vamos a hacer lo mismo acá. Segundo juego, muchachos. ¿Pudieron jugar o no? ¿Pudieron entrar? Sí, ya terminé. Sí. Déjame poner nuevamente en el chat. Ya, pero no, rayo ahí vos, Derek. Espérame. Bien, Harold. Se volvió loco el Derek rayando ahora. Vamos a borrar. Ya, atención, Derek. Atención. Hoy, ahora tenemos más tiempo. Diez minutos. ¿Qué es un recurso natural? ¿Cuál de estos es? ¿Qué es un recurso natural? ¿Cuál puede ser? Intentemos, pues. Si no, vamos a perder nada aquí. Estamos jugando nomás. ¿O alguien que me quiera ayudar ahí a rayar? Ah, ya no. Mira, Harold. Bien, Harold. ¿Qué es un recurso natural? Bienes y servicios de la naturaleza. Perfecto. Clasificación de los recursos naturales. ¿Cómo los podemos clasificar? Los recursos naturales. Yo quiero. Dale. Raya, ayúdenme a rayar la pantalla. Pues raye la pantalla. Ok. Vamos, Harold. Perfecto. ¿Qué tipo de...? Ya. Raya de Martín nomás. ¿Qué tipo de recurso es el viento? Un recurso renovable. Vamos a ver. Vamos a ver. Es un recurso renovable. Perfecto. ¿Cuáles son los recursos no renovables? ¿Combustibles y minerales? Yo, la corte de los 10 minutos rápido. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se obtiene la biomasa? ¿Por qué me puedo decir cómo se obtiene? A partir de desechos orgánicos. Perfecto. Y, finalmente, la geotermia. Muy bien. Muy bien. Estamos súper bien con esto. Ok. Vamos a irnos al último jueguito. Que es el más difícil. El link, profe. Tranqui. Estoy en eso. Ahí está el link para todos. Que es este juego. ¿Sí? Listo. Comiencen a jugar. ¿Alguien que nos pueda ingresar para que me ayude a jugar aquí conmigo? ¿Pueden ingresar? ¿Pueden ingresar todos? ¿Sí? Ya, no. Ya. ¿Denis? ¿Sabes rayar la pantalla? Sí. Ya. ¿Denis? Me vas a rayar la pantalla y me vas a ayudar a completar eso. ¿Tenemos 5 minutos nuevas, Denis? Ok. ¿Qué nos pide hacer? Y tenemos que escribir. Ya. Me vas a escribir en el chat. Escribe qué tipo de recurso pertenece a la imagen. Ok. Espérame. ¿En cuál? Tenemos que moverlo. Déjamelo, déjamelo. Aquí. ¿Pueden entender el juego? No lo entendí, profe. Espérame, espérame. Ya, profe, yo ya lo hice. Espérame. Yo lo terminé. Ya. Y ahí tienen que escribir el tipo de energía, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Solar, por ejemplo. Gas natural. ¿Cómo se llama? Eso, a eso se refiere. A eso se refiere, ¿cierto? ¿Martín? ¿Ah? ¿Tú qué terminaste? A eso se refiere con la energía, ¿cierto? Ay, ¿cómo se pone? Profe, a mí, yo estoy en celular. A mí me parecía renovable, irrenovable o así. Y yo lo tuve que apretar. Ay, profe, yo no entiendo. ¿Mí también? Espérame. Esto yo, supuestamente teníamos que escribir, ¿cómo? Ay, a mí no me sale. ¿Cómo escribir? Escribir la respuesta acá. ¿Pero no sale pregunta? No, por eso es que me parece extraño. Debería aparecer la imagen grande aquí para saber cuál es, ¿cómo? Sí. Se volvió esto, se volvió. Profe, es que es renovable, irrenovable, desechable, algo así era. Sí. ¿Y cómo se ponen las imágenes, lo de viento? Ah, profe, yo lo terminé, ya entendí. A ver, Juan Diego, díos, explícanos. Ustedes tienen que poner renovable y le van a aparecer abajo. Toda la renovable. Ah, ahí está, miren. Ah, verdad, por eso es que nos pedía, miren. Vamos a escribir, no renovable vamos a escribir, porque ya habíamos escrito renovable. Y ahí nos aparecieron las no renovables, miren. No renovable, no renovable, no renovable. Y las otras son inagotables, miren. Ahí está, sí, me acuerdo que había que escribir algo. Ah, sí. Inagotables, y ahí tenemos las inagotables. Ahí me salió. Once punto, once punto el Harold, mira, once de once, bien. Ya, muchachos, se nos está acabando la clase. Pero antes de eso, quiero explicarles el trabajito. Recuerden que tenemos un trabajo, solo un trabajo, que es este. ¿Qué vamos a construir? Un labbook. ¿Ya? En el labbook, en el labbook, nosotros vamos a hacer las partes del labbook que están acá. ¿Les mostró este video de la clase anterior o no? Chiquillos. Sí, lo vimos. Sí, ya. Sí, lo vimos. Sí, lo vimos. Entonces ya sabemos qué es un labbook. ¿Qué tiene que tener nuestro labbook? En la primera parte, ¿qué es la energía? Responder qué es la energía y pegar algunas imágenes. El próximo día lunes yo se los voy a explicar parte por parte. Parte por parte. ¿Ya? Si se fijan ahora, tenemos esto, tenemos este experimento y tenemos esta tabla, que son las manifestaciones de energía, que es esta tabla. Por lo tanto, el día lunes, cuando veamos el trabajo, las partes del trabajo, y veamos la segunda parte de energía renovable y no renovables, en relación a sus ventajas y desventajas de uso, vamos a dar esta última actividad y vamos a finalizar la estructura del labbook. ¿Para qué? Para que usted tenga dos, tres semanas aproximado para poder entregar el trabajo. Necesito pedirles un favor. Sus trabajos envíenlos desde su correo institucional. La escuela les creó un correo a cada uno de ustedes. Su correo es su primer nombre, su primer apellido, su segundo apellido, todo juntito, arroba escuelasantodomingo.cl Todos tienen su correo. Es cosa de activarlo. ¿Por qué le estoy pidiendo este favor? Porque yo puedo conocer, no sé, a una Denise Buenchunir, puedo conocer a un Juan Diego Gaiyagua, pero yo a veces me mandan correos de sus tíos, de sus primos, de sus papás, de los papás del trabajo, de la oficina, y yo no sé cómo se llama su papá, yo no sé cómo se llama su tío. Por lo tanto, ahí yo mandaba un correo de vuelta, por favor, mencióneme de quién es el trabajo de este alumno. Y finalmente, ahí nos demorábamos dos, tres semanas en que me volviera a mandar el trabajo, me volviera a mandar el nombre. Por lo tanto, para que les sirva de respaldo a ustedes, para que después me digan, ah, profe, pero si yo se lo envié, ¿y de qué correo me lo envió? Ah, es que no sé, profe, porque se lo envió mi papá del trabajo, se lo pedía a mi prima, a mi amiga de mi prima, pero si usted lo envía desde su correo, ahí va a tener el respaldo. Ah, profe, pero mire, yo de aquí mi correo se lo envié, el 27 de agosto se lo envié, aquí está, en mi correo, aquí está mi respaldo. Y nosotros, los profes, estamos en la obligación, lo escucho al tiro, Franco, estamos en la obligación de enviarle siempre las pautas de vuelta a sus correos institucionales. Eso ya lo comenzamos a hacer durante este año, y a ustedes que van en sexto, les va a servir para séptimo del próximo año, para octavo del próximo año. Y para los compañeros que vienen en los cursos más chiquititos, con mayor razón, más tiempo les va a servir. Todos funcionan igual. Si usted tiene algún familiar en kinder, en pre-kinder, que no muchos saben escribir, inclusive ellos tienen un correo institucional, que los van a acompañar durante todos los años que estén en la escuela. ¿Por qué, chiquillos? Para mantener un respaldo, tanto para ustedes como para nosotros también. Y no recibir estos correos de, no sé, tu lobita malcriada, que en realidad son correos que uno, ya no sé si les da risa o les da vergüenza ajena. ¿Ya? Así que para que lo hagamos bien ordenadito, desde sus correos, muchos de ustedes ya me han enviado, desde sus correos institucionales y los trabajos, a el correo que tenemos especial para el curso, especial de la asignatura, especial para el curso. Profe, Ciencias, Secto, 2020, Escuela Básica Santo Domingo, la inicial es arroba gmail.com. Ese es el correo. No es difícil. Son puros datos que usted conoce. El correo es del profe, es del profe de Ciencias, mi curso es el secto, el año 2020, y ahí sale Escuela Básica Santo Domingo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda del trabajo? En todo caso, chiquillos, el día lunes lo vamos a ver de manera detallada, parte por parte. Así que, si aún tiene algunas dudas de las actividades, lo que sí tiene que tener como obligación, son el experimento de la página 169, y la tabla, que quedó como actividad del día lunes. ¿Ya? Ya, profe. David, el gran del AdBoc, dices tú. No, no es necesario. No es necesario. Sí, profe. El trabajo. Miren, espérenme, déjenme que terminemos la clase, y fuera de la grabación les voy a mostrar un ejemplo. ¿Ya? Terminemos con esto. ¿Alguien me puede ayudar a responder esto? ¿Está yo? ¿Ya? ¿Lo escuchamos? Yo aprendí sobre la energía renovable, todos los tipos de energía, y cómo se pueden utilizar. Bien. Muchas gracias, Maite. Perfecto. ¿Alguien más me quiere ayudar a responder? ¿Qué tuvimos que hacer para aprender? Para aprender lo que nos dijo la gente. Juegos a juegos. Ya. ¿Y qué más hicimos? ¿Recordamos conceptos de la clase anterior o no? Sí. Bien. También recordamos algunos conceptos. Fue algo difícil. A mí yo puedo decir, profe, a mí me costó mucho poder jugar el último juego. Yo, como profe, me costó. ¿Alguien le costó algo? No. ¿No? ¿No? Bien. ¿Entendré lo renovable? No. No. No es renovable. Bien, Madrid, Ignacio. Feliz. ¿Sí? ¿Maite? Me voy a tener que salir porque voy a ir a salir a comprar. Ok. Yo no tengo a nadie en obligado. Ok. Siéntase como en su casa. No hay problema. Tía Elena, podemos terminar aquí la... No hay problema. No hay problema. Las familias. No hay problema. Gracias.